¿Con qué sueñas cuando tienes pesadillas? Trabajo para el Real Madrid. Ah, perdona, que no es digno de ti, claro. Que no, hombre, que no, que era broma, pequeñín. No tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí? Me han implantado micrófonos y un chip identificativo. A mí eso me da igual. ¿Tú crees que llevo estos algodones y esta chisonera porque estoy loco? A lo mejor ese es el tema. Pero eso ya no hay forma de saberlo. Oye, me tengo que ir, ¿vale? Gracias por venir. Gracias por ver el video.